Ahí están Vaya esa pantalla, ve, que más Ah, verdad, las otras No tiene televisor, ve Pero una de blanco y negro Luego de eso Preparamos la carne, una carne asada La carne si se hizo o lo que no se hizo Pues ese es el pedazo de video Que se me perdió, no vamos a ver Cómo preparamos la carne y cómo hicimos para poder Recolectar la leña Muy interesante porque nos tuvimos que meter a una casa Y hay unas personas que no querían Porque pensaban que era ilegal y todo eso Pero nos metimos y fuimos a traer leña Y luego de eso preparamos la carne Que es como rica Que grande aquí, ve Es que la patilla Jorge, duermen separado junto Ahí queda yo una cámara Esta cama me quieres dar a mí Pero tu cama es algo grande Mira esa ¿Aquí quién va a dormir? Ellos dos ¿Y vos? ¿Y yo acá? Ay, en la cuna para que no se ve acá Hola ¿Qué le ha parecido el viaje hasta hoy? Excelente, esta es mi primera vez en un camarote Pues sí, pues sí, lo estoy disfrutando Pero casi me caigo de ahí, de la escalera Porque no sirve ¿De veras? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Subiste y vas No Ah, ya vi Jorge, ¿en serio estás grabando? No ¿Qué onda? Sí, está grabando Nunca nos había pasado eso A que nos quedáramos así a mitad del camino Hola, feliz navidad, feliz año nuevo Como ya vieron Como ya vieron Ahí llegó la polémica primero en el viaje Porque llegaban tarde, vayaban a ver quién Y después, pues no subía el bus Nos tocó caminar en lo oscuro ¿Qué le dejó el año viejo, Bea? Nada bueno ¿No fue un buen año? No ¿Por qué? Fue mejor el anterior ¿Verdad? Yo sí siento ¿Quién lo tapó ya? Uy, que lo tapaste, dicen ¿Qué está hablando usted? Dicen que tiene agua caliente Pero yo no me voy a bañar Buenas noches Mirad qué bonito Mirad la Navidad ¿Por dónde? Buenas Oye, que escario, que bueno ¿Y para dónde vamos, pues? Vamos para el cielo ¿Ya viste las estrellas? Sí Sí Ya está bien estrellada Yo le dije a la patica que me iba a besar bajo la... Observando Hoy la pregunta del día es ¿Qué te dejó el año? ¿Qué te dejó el año, Carla? Ay, estamos en... Deudas ¿Qué va, yoga? Ya la vamos a aplicar Me dejó Me dejó una yegua Capitán América ¿Qué pasó? Es que está bien chivo, se trata Aquí podemos rescatar estas fotos Esta es una foto de una de las degustadoras de la carne Y esta es la carne, ¿verdad? En sí, quedó muy buena Felicidades al equipo de cocina Gracias Después de eso, pues La noche la pasamos Hablando Tocando guitarra Haciendo una fogata Comiendo más babiscos Jugando charadas ¿Te gustó la comidita? Sí, me gustó la comidita Fue bien fuego dormir Porque había mucho frío No se podía dormir Y se me había mojado todos los pies Y pues No dormimos nada Al día siguiente Pues Nos levantamos Al comer el desayuno Y pues Seguimos a A dar un paseillo ¿Verdad? Hago algo, mamá O sea Ayúdale la pata si quieres arreglar Hay que arreglar todo Ajá Espiendo Ella es artista Y el burro que hay azúcar No Miren que doradito Eso flauta No Buenos días Buenos días Buenos días Feliz Navidad Ya es Navidad Ya es Año Nuevo Ya es todo ¿Qué es la Navidad? Es un Tiempo de paz De Uy Que sucio Nosotros por eso venimos a este lugar Bien bonito Todos los años a reflexionar Sobre nuestra vida Sobre nuestro Nuestra alma Nuestra mente Y nos venimos a poner ebrios Feliz Navidad Feliz Navidad a usted Y si no celebra Navidad Pues feliz Anuka Y si no pues no sé Qué frío está siendo aquí Coño Miren qué bonito Miren qué bonita la montaña Miren el pajarillo Y así eso fue nuestro viaje Básicamente eso es lo que hacemos todos los diciembre Es bonito El respectivo mensaje de Navidad Se los dejo ahí Este Y eso es todo lo que hicimos Espero que hayan pasado muy bonita Navidad Y muy feliz Año Nuevo A todos Y ojalá que el 2019 Sea mucho mejor Eso ha sido todo Eso ha sido todo por hoy Este es el video de Navidad 2018 Y feliz Año Nuevo Y nos vemos hasta la próxima vez Adiós Ya estoy cansado Y me quiero a dormir Mira aquí hay pan dulce Si quieren venir Dos para cada uno Tenía sueño Pero después vamos Después vamos Ahí se dice Se venía durmiendo Estaba allá A ver Cada vez No, no, no Estaba en serio Mamito Cuando te vas a dormir Hasta la arena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué vos estás grabando todos? No estoy hablando Hablada Y ustedes son novios ¿Y cuándo se van a casar? Primero día al otro año De veras El otro año No ve que cada vez que dejo algo en la cama Porque dicen que cada cosa que me ha quitado es una promesa Pero ella lleva varios relojes Por eso ella lo vendió Y ya lo vendió Y ya lo vendió No, ya no No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se puede mezclar con queso, pero pupusas. ¡Uy, sí! ¡Es rico! A mí me gusta. Pero no soy verde, soy amarillo o blanco, dicen. Ajá, es como color... No digamos color, ella dijo amarillo, más o menos. Soy una hortaliza. No. No, hortaliza. ¿Hortaliza? Yo también.